Si tu novia está atravesando por un episodio de depresión, puede ser difícil saber cómo actuar o cómo ayudarla. La depresión puede afectar la vida cotidiana de manera significativa y es importante que tú, como su pareja, estés ahí para apoyarla y acompañarla durante este momento difícil. En este video, exploraremos algunas de las cosas que puedes hacer para ayudar a tu novia si tiene depresión. En primer lugar, es importante entender que la depresión es una enfermedad mental que requiere tratamiento y atención médica. Si tu novia está experimentando síntomas de depresión, es importante que la alientes a buscar ayuda profesional de un terapeuta o psiquiatra. También puedes ofrecerte a acompañarla a las citas médicas y brindarle apoyo emocional durante el proceso de tratamiento. Además, es importante que mantengas una comunicación abierta y honesta con tu novia sobre cómo se siente y cómo puedes ayudarla. Escucha sus preocupaciones y sentimientos sin juzgarla y ofrecele tu apoyo emocional. A veces, sólo la presencia y el apoyo de alguien cercano puede marcar una gran diferencia en la recuperación de la depresión. También es importante que fomentes un estilo de vida saludable para ella. Anímala a hacer ejercicio regularmente, a dormir lo suficiente y a llevar una dieta saludable. La actividad física puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión y mejorar el estado de ánimo. También alienta a tu novia a participar en actividades que disfrute y la hagan sentir bien consigo misma. Por último, es importante que cuides de ti mismo durante este tiempo. La depresión puede ser un desafío para aquellos que rodean a la persona afectada y es crucial que te tomes el tiempo para cuidarte y buscar apoyo emocional si lo necesitas. Recuerda que la depresión es una enfermedad seria, pero con el tratamiento adecuado y el apoyo adecuado, tu novia puede recuperarse y volver a su vida cotidiana. No olvides suscribirte para recibir más contenido similar.